En temas diferentes, de nueva cuenta, le quiero recomendar que tengan mucha precaución al encender fogatas en los días de campo, las olas aledañas. Vientos y la falta de lluvia son propicios para que se produzcan incendios, como uno que consumió más de 5 hectáreas de maleza en las cercanías del fraccionamiento Pueblitos, en las inmediaciones de dos expendios de gas. Esto fue el día de ayer y pues por supuesto que todos estos incidentes son provocados por la mano del hombre.